Y no encuentro la manera de olvidarte Tu recuerdo está presente en todas partes No he podido arrancar de mi mente tu mirar Aquí estás Aún parece que fue ayer cuando dijiste Que el amor que tú sentías ya no existe Me marchas y me dejas ser Y no encuentro la manera de olvidarte ¿Dónde estás? Mi vida Es que no puedo arrancarte, no mi amor Vuelve ya Entiende Que sin ti yo he perdido la razón ¿Dónde estás? Mi vida Es que no puedo arrancarte, no mi amor Vuelve ya Entiende Que sin ti yo he perdido la razón La razón Aún parece que fue ayer cuando dijiste Que el amor que tú sentías ya no existe Me marchas y me dejas ser Y no encuentro la manera de olvidarte ¿Dónde estás? Mi vida Es que no puedo arrancarte, no mi amor Vuelve ya Entiende Entiende Que sin ti yo he perdido la razón ¿Dónde estás? Mi vida Es que no puedo arrancarte, no mi amor Vuelve ya Entiende Entiende Que sin ti yo he perdido la razón La razón